El patrimonial único en la provincia también se ha convertido en un baluarte turístico y este año que cerrábamos, cuando cerramos el número de visitantes del año 14 nos sorprendió porque habíamos superado los 60.000 visitantes hombres y mujeres que han venido de muchos puntos de España y también del extranjero en el estadillo de consultas que hacemos a los visitantes tenemos gente que ha venido de Nueva Zelanda, de Argentina gente que ha venido de todo el mundo a conocer nuestro patrimonio y especialmente a conocer el espectacular mosaico de los amores también a conocer otros espacios que estamos recuperando la Puerta Norte donde apareció el León y también la zona de la Basílica Paredo Cristiana en la que apareció la Patena de Cristo en Majestad pero es verdad que también en esos mismos estadillos cuando nos ponen alguna mejora que podrían encontrar en el yacimiento pues nos marcan dos pautas, especialmente una dedicada a que este espacio es muy grande y a una gran solanera y por eso estamos trabajando ya desde hace un año y medio en un proyecto de plantación de arbolado dentro del yacimiento tenemos más de 400 pies de árbol ya plantado pero entenderéis que al ser 70 hectáreas el espacio cultural pues se nos queda todavía corto en los próximos meses ya cuando se inicie el invierno volveremos a ese plan de plantación y volveremos a meter espinos, volveremos a meter encinas volveremos a meter las plantas que originariamente estaban aquí en este espacio cultural y luego por otra parte los mismos visitantes, las mismas visitantes nos indican que en ocasiones pues hay algunos sitios que son dificultosos de pasar cuando se hace en vehículo o cuando se hace andando y que luego al ser también el espacio tan grande son más de dos kilómetros los que hacen las personas cuando se acercan aquí a conocer nuestro patrimonio pues no encuentran espacio en los que descansan cuando hace un mes y medio nos planteamos ese proyecto de poder crear algunos espacios de sombra algunos espacios de descanso y también poder salvar algunos de los obstáculos con un equipo de arquitectos y el mismo Marcelo con el personal técnico del proyecto Forum 2010 hemos hecho un diseño, ese diseño costado por una parte de crear algunos espacios de pérgola para que haya sombra en la visita que esas sombras también tengan algunos bancos debajo de las pérgolas y luego también pues en otros sitios poner escalera o poner rampa para eso necesitábamos una serie de materias primas que nosotros en el ayuntamiento pues no teníamos y era una inversión relativamente fuerte y nos pusimos en contacto con la delegación de turismo que como sabéis también tiene ahora la parte de fomento y el nuevo delegado ya hacía pocos días que se acabó de incorporar a ese puesto pues nos dijo que se interesaba por el proyecto y que iba a buscar la manera de ayudarnos y lo que vamos a hacer hoy es precisamente presentar ese proyecto que sirve para valorizar, para poner de nuevo más en valor si cabe el patrimonio arqueológico de Cástulo y también para facilitar mucho el que los visitantes y las visitantes puedan aprovechar esa visita para ello la Junta de Andalucía a través de la delegación de turismo pues nos ha facilitado, ha adquirido un conjunto grande de traviesas antiguas de trenes 140 que ya las tenemos en los almacenes municipales y que además van a posibilitar a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía y también del plan de empleo propio del ayuntamiento con la escuela-taller y el taller de empleo el que muchachos y muchachas de Linares se puedan ejercitar en el oficio de la carpintería trabajar durante los próximos meses restaurar esas vigas que también forman parte del patrimonio histórico industrial de este país y ponerla en valor aquí en nuestro yacimiento y por lo tanto que Cástulo sea mucho más visitable de lo que actualmente la es En primer lugar agradecer vuestra asistencia a esta convocatoria en la que vengo como delegado de turismo como bien ha dicho Dani Habitualmente y además la última visita ha sido como delegado de fomento y vivienda pero la verdad es que esta es la primera que hacía como delegado de turismo y evidentemente como no a Cástulo yo creo que es un referente ya a nivel europeo, a nivel mundial en lo que es yacimientos arqueológicos y aquí la Consejería de Turismo, la Junta de Andalucía en general se está volcando ya lo ha dicho el concejal, 60.000 visitas de medio mundo y sobre todo puesta en valor de un recurso turístico potentísimo ahora mismo es referente y el que más número de visitas está recibiendo en materia turística de toda la provincia de Jaén Bueno, desde la Consejería de Turismo lo que teníamos claro era que había que estar apoyando este proyecto que son 70 hectáreas esto no nos va a dejar de deparar grandes alegrías, seguro y lo que hay se está poniendo en valor yo creo de una forma exponencial hace 5 o 6 años eran 2.000 o 3.000 los visitantes y hoy estamos hablando de 60.000 con una proyección, como he dicho, exponencial El proyecto que hoy venimos a presentar, un proyecto que viene a sumar todos los que de los diferentes ámbitos de la Junta hemos puesto aquí en funcionamiento desde el centro de interpretación pasando por las excavaciones bueno, puesta en valor de todo el entorno mejoras y condiciones de seguridad, aparcamientos y esto en concreto es una, bueno, pues una impresión que el objetivo era dar otra visión a la señalización a la señalítica que se quiere poner en la parte de cástulo y incluso generar zonas de sombra porque, bueno, pues como todos podéis comprobar la zona adolece de Arboleda en cualquier caso queríamos darle un toque diferente y me propuso Daniel, Dani el concejal utilizar traviesas antiguas de tren que, bueno, pues que teníamos de todas de cambiar de cambiar a traviesas de cemento y sobre todo utilizar los recursos que desde Junta Andalucía en Madrid de Empleo o en las propias talleres de empleo del Ayuntamiento bueno, pues ponerlo en valor así que, bueno se le han suministrado estamos trabajando en ello esto al final es sumar una inversión que la propia consejería aquí ha estado en torno a los 700.000 euros nada más que nuestra consejería a lo que hay que sumar los campos de trabajo del IAJ la inversión de cultura bueno, en fin yo creo que de los diferentes ámbitos al final de lo que se trata es de sumar y de intentar que esos 60.000 visitantes el año que viene pues sean muchísimos más esto es referente esto a nivel mundial ya lo hemos visto el National Geographic lo ha centrado como uno de los grandes diez yacimientos del mundo bueno, pues la Junta evidentemente va a estar aquí apoyando este proyecto que al final de lo que se trata es de sumar sumar esfuerzos e inversiones que más allá del coste económico significa amplificar un lugar que va a ser referente a nivel mundial ¿Alguna? ¿Qué coste tiene un coste? Bueno, básicamente estamos hablando de un coste de entorno no más que las traviesas han sido unos 6.000 y pico euros 6.000 euros más bueno, más la inversión de los planes de empleo bueno, pues estamos hablando de unos 30.000-35.000 euros con la colocación y sobre todo es la diferenciación se podría haber puesto una señalítica normal adquirida una empresa dedicada a este tipo de temas y sin embargo bueno, pues se ha querido hacer de forma diferente como es Cástulo Cástulo es diferente por tanto la inversión yo creo que tiene que ser diferente y son traviesas también de Jaén de la provincia de Jaén quiero decirlo que todo queda todo queda en la provincia trabajando la escuela-taller ya está trabajando la escuela-taller se la suministramos la semana pasada estamos trabajando ahora vamos a acercarnos a ver un poco cuál es el formato que se le va a dar y sobre todo es un proyecto que ya es realidad o sea, un proyecto que yo creo que no sé la escuela-taller cuánto va a tardar en hacerlo pero vamos, no más allá de 3-4 meses será una realidad además se va a condicionar zona de descanso a la descanso utilizando este tipo de bueno, pues de productos este tipo de bueno, de productos y luego el tema de zonas de sombra también en fin, un proyecto que yo creo que va a potenciar y va a amplificar lo que es Cátu como si no lo que hay es que el hecho de Gracias.